Bienvenido a una lección sobre el teorema de la bisectriz perpendicular. El objetivo de los videos es establecer, y probar el teorema de la bisectriz perpendicular. Este teorema nos dice que si un punto está en la bisectriz perpendicular de un segmento, entonces es equidistante de los puntos finales. Entonces, si tenemos este segmento azul y esta bisectriz perpendicular roja. Si consideramos cualquier punto en la línea roja. Por ejemplo, este punto aquí y este punto aquí. Este teorema nos dice que estos dos puntos negros estarán a la misma distancia de los dos puntos finales. O, en otras palabras, este segmento verde aquí es congruente con este segmento verde aquí. Y este segmento verde aquí es congruente con este segmento verde aquí. Antes de escribir nuestra prueba de dos columnas, hablemos de nuestra estrategia. Entonces, si consideramos los puntos C queremos probar. Que la longitud de A que es igual a la longitud de B es C. O que el segmento A es congruente con el segmento B es C. Dado que esta línea roja es la bisectriz perpendicular del segmento azul. Esta es una prueba bastante directa. Si sabemos que la línea roja es una bisectriz perpendicular de este segmento azul que nos dice dos cosas. Primero. El segmento A es congruente con el segmento BD. Y ese ángulo GDA y ángulo C de B son ángulos rectos. Y, por lo tanto, esos dos ángulos serían congruentes. Y luego, si tuviéramos que hacer un segmento que conectara el punto C al punto A, y el punto C al punto B puedes ver que tenemos dos triángulos que comparten el lado CD. Y, por supuesto, el segmento de CD es congruente consigo mismo. Entonces, lado a lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. Y, por lo tanto, el lado A sería congruente con el lado B es C. Sigamos adelante y escribamos esto. Entonces se les dio la línea CD es una bisectriz perpendicular del segmento A. Y queremos demostrar que el segmento A es congruente con el segmento B es C. Avancemos y comencemos declarando lo dado. Paso 2 Sabemos que D es el punto medio del segmento A. Esto es por definición de la bisectriz perpendicular. Y como D es el punto medio, sabemos que el segmento A es congruente con el segmento BD. Y esto se desprende de la definición de punto medio. Y también sabemos que el ángulo ADC y ángulo BDC son ángulos rectos. Y nuevamente esto es por definición de la bisectriz perpendicular. Y luego se deduce que estos dos ángulos serían congruentes porque todos los ángulos rectos son congruentes. Hasta ahora, el segmento ADC es congruente con el segmento BD. Y tenemos estos dos ángulos rectos que sabemos que son congruentes. Y ahora porque estos dos triángulos comparten el C D lateral. Queremos decir que este segmento de C D es congruente consigo mismo. Por la propiedad reflexiva. Y ahora tenemos suficiente información para demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Entonces triángulo ACD es congruente con el triángulo BCD. Y eso es los lado a lado, ángulo, congruencia lateral. Ahora que tenemos estos dos triángulos congruentes. Sabemos que el segmento ACD debe ser congruente con el segmento BC. ¿Qué es lo que estábamos tratando de probar? Y la razón de esto es que las partes correspondientes de triángulos congruentes también son congruentes. Entonces, si estos dos segmentos son congruentes, tendrán la misma longitud, lo que demuestra el teorema de la bisectriz perpendicular. Espero que hayas encontrado útil esta prueba. Gracias.